hola amigos en esta ocasión les voy a hablar del billete de 5000 colones de costa rica del año 2018 pero antes voy a pedir que si todavía no están suscriptos al canal se suscriban dado que solamente el 8% de las personas que miran el canal están suscritas la suscripción es totalmente gratuita y si el 100% de las personas que miran el canal se suscribieran este canal tendría más de 150 mil suscriptores o sea que con un poco más de la mitad de las personas que miran el canal se suscribieran este canal estaría muy cerca de llegar a los 100 mil suscriptores y a la placa así que si todavía no están suscriptos suscríbanse para ayudar al crecimiento del canal así que bueno vayamos a hablar acerca de este billete desde mi punto de vista este es uno de los billetes más hermosos del mundo de los últimos años es un billete de polímero con un valor al cambio del dólar cercano a los 9 dólares es del año como les dije 2018 y podemos ver la figura de alfredo gonzález flores que fue un abogado y político costarricense nacido en 1877 en heredia y fallecido en 1962 fue un abogado y político como les dije y el vigésimo presidente de la república de costa rica entre 1914 y 1917 justamente su presidencia abarcó los años de la primera guerra mundial y fue derrocado en mil justamente en 1917 y durante su presidencia se creó el banco nacional de costa rica y que aquí podemos ver tanto la figura de alfredo gonzález flores como el banco nacional de costa rica es un billete con diferentes normas de seguridad como esta banda que ven aquí y el mapa de costa rica con este color verde que trasluce cuando uno lo mueve ven ahí la luz como cambia su brillantez verde también tiene aquí para las personas ciegas las personas no videntes estos nueve puntos en relieve también la figura de alfredo gonzález flores está en esta banda y transparente típica de los billetes de polímero que cuando lo movemos podemos ver la figura como en una fotografía de alfredo gonzález flores aquí en el reverso podemos ver a la figura de el mono cara blanca o mono maicero cari blanco que es un mono típico de centroamérica y de zonas de norteamérica como colombia y panamá también podemos ver aquí el manglar colorado y el cangrejo marinera hasta el mono cara blanca y acá también tenemos en esta hoja el verde que les mostré en el mapa de costa rica acá también está el los puntos para las personas no videntes es un billete desde mi punto de vista hermosísimo y por eso quiero plantear si no es el billete más hermoso del mundo de los últimos años con sus diferentes colores normas de seguridad mezcla la figura tanto de un prócer de costa rica como y la fauna y la flora autóctona de este hermoso país de centroamérica así que bueno si les gustó este billete de 5000 colones del año 2018 me gustaría que me dejen un like que me dejen en los comentarios toda la gente también que me ve desde costa rica que se puede comprar en el año como estamos ahora en noviembre fines de noviembre del 2023 con un billete de 5000 colones por ejemplo en san jose la capital de costa rica también me gustaría que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que solamente el 8% de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayudó un montón para seguir mostrándoles vídeos de billetes de todo el mundo monedas medallas promociones bancarias información de nuevos bancos digitales inversión en metales inversión en criptomonedas y demás vídeos para más contenido de consultas pueden seguirme al instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca un poco más me gustaría que miren las publicidades como le dije que aparecen al principio al final y a veces en el intermedio de los vídeos nos vemos en la próxima hasta luego